Bueno, prácticamente con la colocación de esta cruz, que es símbolo del cristianismo, de la fe, ha sido esto un adorno de las mayoralas de esta cocha pisee. Y esta cruz se va a quedar acá hasta el otro año en la que nuevamente otra mayoral adornará la cruz, otra o la misma cruz tal vez. Con eso se dará inicio al cocha pisee. Es decir, el relimpio de este estanque. Y lo hacen por topos de acuerdo a la cantidad de agua que cada uno de los miembros de la Junta Regantes recibe de parte de los dirigentes. Entonces todo esto es parte de una organización. Y los procuradores son los encargados de señalar los topos que le toca a cada uno de los que van a intervenir en esta relimpio. Esta es una costumbre ancestral. También notamos la presencia del presidente de la comunidad de Cuspón, ¿no es cierto? Es el amigo... Oliver Ríos Malki. Oliver Ríos Malki. ¿Qué nos dice sobre esta costumbre que es tradicional en el pueblo de Cuspón, señor Oliver? Bueno, estos trabajos los hacemos todos los años, porque es un mantenimiento o una limpieza general del reservorio. Y ahí también tiene... En una fe católica, por ejemplo, la cruz le ponemos ahí como un signo de fe y de bendición. ¿Y quiénes son los que se encargan de desarrollar esta faena? Bueno, somos regantes, comuneros, el cargo se les dice que siempre son los procuradores. Siempre hay dos procuradores, uno a la mañana que prepara el montongo y el otro, el segundo, que prepara el almuerzo. Y también hemos visto a una señorita o señora que es una especie de mayorala también para esta actividad. Ya, la mayorala tiene la función de adornar la cruz. Como simo de la fe y de nuestra... Y la entrega al presidente del comité de Ríos para que lo ponga en cruz visible. Y eso va a quedar ahí hasta el otro año. El otro año. Cuando nuevamente venga y se reúna nuevamente para el... ¿Cómo se llama? Jocha Pisey. Jocha Pisey. Muy bien, gracias. Continuamos entonces con la faena. Ahí vemos que con sus lampas, sus baldes, cada uno de los que van a participar de esta actividad ya se están acercando. Y reciben sus topos correspondientes para el relimpio del estanque. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!